Richa Min, Diablo E, Junior Martin, niño rego. Ahora quiere ser mi novia, tener linda historia, ¿quién lo diría? Que tú algún día, iba a ser mía, que yo vería. Ay, se equivocó, cuando me probó, sola se mojó. Se equivocó, cuando me probó, sola se murió. Y la mata con movimiento, suave y lento, en mi palito con talento. Derroche de mata, besito con amor y sufrimiento. Y la mata con movimiento, suave y lento, en mi palito con talento. Derroche de mata, besito con amor y sufrimiento. ¡Fue el mundo! Por la mano arriba, por la mano arriba, callame. Derroche de mata, besito con amor y sufrimiento. Y la mata con movimiento, suave y lento, en mi palito, en mi palito. Derroche de mata, besito con amor y sufrimiento. A ella le gustó como se lo dice, a mí me gustó como me lo hizo. Pegajita piso, pegajita, pegajita, pegajita piso. Pegajita, pegajita, pegajita piso. Y la mata con movimiento, suave y lento, en mi palito con talento. Derroche de mata, besito con amor y sufrimiento. Y la mata con movimiento, suave y lento, en mi palito con talento. Derroche de mata, besito con amor y sufrimiento. Oye, que mira, 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 oh, oh, oh. Oye, 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 oye. Derroche de mata, besito con amor y sufrimiento. Oye, que mira, mira. Oye, que niña, dale suave, que no te pueda por eso, repite eso. Derroche de mata, besito con amor y sufrimiento. De nuevo Richard Milly y Harry Lucho. De nuevo Harry Lucho y Richard Mee. Tenemos los cien, tenemos los mil. Dale, quítate que soltamos mis chiles. Po, 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 po. Y caballeros se murieron todos. Y no te envías, mira el fuego con todo el mundo, que tú sabes, que tú sabes, que tú sabes. Oh, 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 oh. Derroche de mata, besito con amor y sufrimiento. Oh, oh, oh. Oye, que mueve la cintura, mami, que esto a ti te excita. Mueve la cintura, mami, que la tiene adentro. Derroche de mata, besito con amor y sufrimiento. Oh, oh, oh. Oye, mira, mira, Richard Mee, el negro, que Dios bendice, que Dios bendice. Tenemos los de a cien, los de a cien, los de a cien. Tenemos los de a cien, los de a cien. Mira, Junior, Martin, Richard Mee, chile chileco. El equipo está completo. El equipo está completo. Marlon Cruz. Marlon Cruz.